¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este nuevo videíto En esta ocasión vamos a ver los diferentes puntos de vista que rodean a la historia del caos La historia del caos es una nueva historia que metieron en Black Ops 4 Pero ha sido muy polémica porque no mucha gente la acepta Debido a que principalmente se cruza con la historia del éter Una historia que lleva 10 años en nuestros corazones Y obviamente es difícil adaptarse a algo nuevo Así que les pregunté a ustedes en redes sociales Por cierto síganme en mi Twitter y en las diferentes redes que están ahí en la pantalla Porque ahí les hago diferentes preguntas y pues siempre las incluyo aquí Ahora la idea que tengo con este tipo de videos es incluir un poco sus comentarios Para ver en general que piensan ustedes sobre el nuevo contenido Que está saliendo en Black Ops 4 Si está padre, si no está padre, si está cool o no Que lo hayan implementado de cierta o X manera Así que mis chavos dejémonos de tanta cosa Dejen su like y vamos a empezar Cheers Recomplé comentarios de diferentes dados tanto Twitter como YouTube Pero en esta ocasión con esta pregunta La cual fue ¿Por qué creen que la historia del caos no es buena? O está fallando en comparación con la del éter? Muchos de los comentarios pues iban en el mismo sentido Literal más de 50 comentarios iban con la misma tendencia de respuesta Así que escogí solamente algunos que englobaban la parte mejor Y aquí los explicaré un poquito Así que el primer comentario viene de Brian Herubiel que dice La historia del éter lleva muchísimo más tiempo Y la gente está acostumbrada a ella y no le dan oportunidad a otras cosas Creo que ese es un punto muy importante Como ya les dije la historia del éter lleva pues más de 10 años ya cocinándose Desde los inicios en World of War Cuando apenas estamos conociendo a este Richtofen y a personajes medio locos Como Takeo, como el borrachazo de Nicolai y a Dempsey Pues 10 años más tarde terminamos ya con Origins Y con lo que tenemos actualmente tanto Black Ops 3 como Black Ops 4 Eso genera mucha empatía y genera una relación pues no íntima Pero sí cercana con los personajes que obviamente empezamos a querer Pasa mucho en los videojuegos cuando cambian de personaje principal Por ejemplo recuerdo que en Metal Gear Solid 2 Cuando cambiaron de personaje de Solid Snake que era el principal A otro que se llama Raiden Hubo un caos total porque la gente dijo Mierda yo no quiero esto, quiero mi Solid Snake y vayas al carajo Y seguro pasa con muchas otras series Por ejemplo con Halo, Gears of War Es mucho, son muchos los ejemplos en los cuales Cuando cambian a los personajes principales O cambia algo importante Se viene toda una ola de hate Porque a la gente no le gusta que le cambien las cosas Entonces creo que ese es un punto muy importante El siguiente comentario nos lo mandó Trencher Pato Y dice así Porque mucha gente está más enfocada en el Ether Y quieren saber el final Este era otro de los comentarios en los que Habían muchas personas comentando lo mismo Queremos ver el perro final del Ether Quiero saber que pasa en la Gran Guerra Que pasa con Doctor Monty Que pasa con todo esto que ya crearon Ya tenemos el Avengers Infinity War ahí En el horizonte Pero aún no llegamos a él Y la historia del caos se mete Se mete ahí Como algo Como una barrera Que nos impide llegar a ese gran final Entonces Este era un comentario muy importante Y creo que también es un punto muy válido Que obviamente la gente está esperando un final Un final de una temporada De una historia larguísima Y llega una nueva historia Que se hace mierda Ya quítela del camino Quiero saber que pasa después del Blood of the Dead El siguiente comentario viene de HackerAnonymous5 Y dice así Yo creo que la gente le hubiera puesto más atención A la historia del caos Si hubieran empezado después del final De la historia del Ether Aquí regresamos a lo mismo que le estaba platicando Y a lo que los comentarios La mayoría de los comentarios decían Hubieran metido la historia del caos Después de la del Ether Una vez que se concluyera la Gran Guerra Que derrotáramos al Doctor Monty Que pasara lo que tuviese que pasar Y luego sale esta nueva historia Y aquí creo que tiene un tema Bien complicado Treyarch Porque ¿Cómo le haces para enganchar a esos fans De Hueso Colorado Que siguen la historia del Ether Por hace mucho tiempo Y meterlos en una nueva historia? Porque incluso aunque lo hubieran sacado así Justo después de que acabara la historia Supongamos que DLC1 y DLC2 Era la historia del Ether Se termina la Gran Guerra Y todo lo que quieras Y después viene el caos ¿Cómo le haces para enganchar A los jugadores de que sigan la historia Cuando pues se acabó lo que les gusta? Cuando no hay nada más que esperar Creo que es un tema muy difícil Y Treyarch Por eso creo que combinó las historias Caos y Ether al mismo tiempo Pues para que nos fuéramos familiarizando Y obviamente no perdieramos el interés Porque ellos bien saben Que nuestro mero Molly Lo que andamos buscando Es la Gran Guerra mis chavos El siguiente comentario lo manda Andrés Y dice A la gente no le gusta Porque son fanboys de los primis Pon el mapa de Dead of the Night Con los primis Y diciendo que en vez de la mansión de Alistair Es la casa del Dr. Monty Y todos mojados y felices Punto locochón Pero muy interesante ¿Qué hubiera pasado Si Dead of the Night hubiera sido De los primis? ¿Qué hubiera pasado Que Dead of the Night Hubiera sido La casa del Dr. Monty? ¿Les hubiera gustado el mapa? ¿Les hubiera llamado la atención? Que en lugar de hombres lobo Hubieran furias Que en lugar de vampiros Hubieran marguas O pulpos O algún enemigo nuevo Ahí medio raro Como del estilo De los que les gusta Treyarch ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido un mejor mapa? En lo personal Creo que Dead of the Night Es un mapa bastante variado Creo que está bastante rico En cuanto a las cosas nuevas Que tiene La única desventaja O punto negativo Que le veo Es que son Demasiados construibles Tienes que construir mil cosas Que las barras de plata Que para la arena especial Tienes que conseguir 50 mil piezas Es un poco lento El proceso Porque hay que conseguir Y aprenderse mil localizaciones Lo cual a la larga Da flojera Al principio pues te vale Pero ya cuando Llegas jugando el mapa Más de 15 veces Es así como de madres Otra vez Hay que conseguir las piezas Para conseguir las barras de plata Porque esto parece Que estoy disparando Bolas de goma ¿No? Entonces creo que sería Un punto negativo Pero quitando eso de lado Hubiera sido un buen mapa Si tuviéramos a los primis Si en lugar de haber sido Alistair fuera el Dr. Monty Déjame una parte En los comentarios Sin duda Es una perspectiva Bastante interesante Que no había pensado El siguiente comentario Viene de Luis González Y dice Es buena la historia del caos Pero creo que le afectó Que explotaran zombies Año tras año Ese también creo que Es un punto bien importante Nunca habíamos nosotros Tenido zombies Tan seguido Realmente zombies Era como el hijo No indeseable Pero era como el hijo Al que nadie le prestaba atención Todo color duty Ok lo tenían ahí Lo cuidaba Lo guardaba Tenían sus fans Pero a nadie le importaba Hasta que obviamente Empezó a hacer mucho ruido Porque creció la gente Que le gustaba Y empezaron a ver Que ahí había una fuerte De dinerillo papu Cuando obviamente Zombies Chronicles Se convirtió En el DLC más vendido De toda la historia Y todo el 2017 No importa Incluso Batiéndolos de multijugador Y todo esto Entonces Obviamente Activision Puso un ojo ahí Y vieron una oportunidad Y si hacemos zombies Cada año ¿Qué pasaría? Y obviamente Tuvimos la versión De Infinity War for Zombies La versión de World War 2 Zombies Y ahorita Black Ops 4 Zombies Entonces realmente Empieza a volverse Un poco saturado En cuanto a que tenemos A Lee Ross Con sus Infinite War for Zombies Y sus historias Un poco Chistosonas Graciosas en cierto sentido Willard Wilder Nuevos personajes Ok Te los aprendes Listo Después cambiamos de historia Y pasamos con la historia De Marie Y que ahora son Nazi Zombies Todos góticos Satánicos Bien locochones Y también tienes otro set De nuevos personajes Con una nueva historia Luego viene Black Ops 4 Y mete una nueva historia Que se llama Historia del caos Con nuevos personajes Otra vez Tres años seguidos Con nuevos personajes Pierdes como un poco El interés Y no haces como conexión Con ninguno Cuando regreso al mismo ejemplo Los putos primis Los ultimis Llevan 10 años En nuestras coras Y obviamente Los sentimos Los apreciamos muchísimo Y queremos seguir Cuando con ellos Creo que es un punto importante Que sin duda Le pegó mucho A Black Ops 4 Este año El siguiente comentario Es de UserMRDZ Y el pone 4 puntos interesantes El primero es Aún no termina La historia del Ether Dos ¿A quién se le ocurrió Tener dos historias Al mismo tiempo? Tres Ya pasó El peak El punto más alto De Zombies Que fue Black Ops 2 Y Black Ops 3 Hay poca gente Interesada en Zombies Ahora Punto número 4 Ya que terminen La historia del Ether Puta madre Creo que aquí toca Puntos bastante interesantes Algunos ya los mencionamos Como de que Se empalman las historias De que uno termina La parte del Ether Pero es cierto De que no estamos En el mejor momento De Call of Duty Zombies En general El pico más alto Y esto no me lo estoy inventando Son datos reales El pico más alto Cuando habían más jugadores Y más copias del juego O sea Más gente jugaba el juego Fue durante la época De Black Ops 2 Alrededor de esa época Un juego antes Y un juego después Fue como la cúspide De todo Call of Duty Era cuando más gente Lo estaba jugando Obviamente Había más fans Que se interesaban En videos En guías En la historia En todo lo que quieran Entonces Obviamente Esto ahorita Empieza a afectar Porque si ya no tienes Tanta gente jugando Y tanta gente nueva Comprando los juegos A lo mejor Lo que tienes Son muchos fans Viejitos Que están creciendo Que obviamente Les haces un cambio De personajes Y entonces Pues ya no está tan padre ¿No? Ya llegó el DJ Gato Aquí a darnos la bendición Danos tu bendición DJ Gato ¿Qué opinas al respecto? Pasemos con el último De los comentarios Y este lo manda Miguel Ángel Márquez Es un poco largo Pero bastante interesante Y dice así Mis chavos En mi opinión Sobre la historia del caos Es de que es muy interesante Y tiene su nivel De complejidad Obviamente Nunca se compararía Con la del Ether Yo Los mapas del caos Me los disfruto Sin importar A que pertenezcan A una historia diferente Al final Lo que importa Es la calidad del gameplay Y la experiencia A la hora de jugar Este Es un planteo Muy interesante Ya que hay muchas ideologías Al respecto Pero yo doy La mía Aquí Miguel Ángel Se pone del otro lado De la moneda Y creo que es bien importante También tomar en cuenta Esa parte Porque dentro De los comentarios Que me mandaron No eran la mayoría Evidentemente Pero habían varios Que decían A mi si me gustó Está para la historia Se me hace divertida Me gusta Scarlet Me gusta Shaw Me gusta XYZ El chiste Es de que También hay un cierto Grupito de fans A lo mejor No es gigantesco Como la del Ether Pero que les gusta La historia del caos Y yo En lo personal Me pongo un poco en medio Porque la verdad Es que estoy como Miguel Ángel Disfruto la parte del caos Cuando se ve un mapa del caos Disfruto la historia Porque creo que es una historia Muy rica En cuanto a que tiene Muchas cosas diferentes Nuevas Y es un poco clara A mi me gusta Que las cosas Sean claras de un inicio A diferencia Con la historia del Ether Que es un espagueti O sea realmente No sabes ni que mierda Y aquí es muy lineal Muy clara Y solo hay pequeños huecos Que obviamente Los vas llenando Como cuando va avanzando La historia Creo que esa parte En lo personal A mi me gusta Porque me gusta mucho La parte de la historia Y cuando se ve un mapa del caos Me disfruto la historia Y me la paso bastante bien Pero eso si No se compara con la del Ether Si yo me pusieron a decir ¿Cuál prefieres ahora En este momento? Ether o caos? Obviamente Me voy con la del Ether Todos queremos ver Que pasa en el final Pero la del caos También me la paso bien Cuando la juego Como que siento que Yo las separo mucho Y las veo como Dos entes separados El único problema Es que ahorita Estamos en una sequía Total en la historia Del Ether O sea realmente Llevamos mucho tiempo Pues prácticamente Desde el lanzamiento Sin nada nuevo Para los primis O para los victis O para lo que sea Creo que eso también Está afectando muchísimo Porque hay muchas fans Y son la mayoría Que quieren conocer más Sobre esa historia Y pues es verdad Es un hecho Que a la gente Casi no le interesa La historia del caos Y bueno Ese tipo de cosas Siempre pasa cuando cambian Los personajes O las historias En este caso Mis chavos Dejenme en la parte De los comentarios Ustedes que piensan Tome solamente Algunos de los comentarios Pero voy a estar haciendo Esto más seguido Cuando salga algo nuevo De contenido Pues para conocer También su perspectiva Y pues dar un poco De comentario Y platicar Rebotar las ideas Porque al final Creo que siempre es divertido Además que me fascina Ver como se están Siempre matando En los comentarios Varias personas Estaban peleando a muerte En los comentarios Cuando puse estas preguntas Y es muy divertido Así que por favor Síganlo haciendo Si puedo ayudarles A que se golpeen En los comentarios Yo estaré encantado De hacerlo Mis chavos Pásenla chido Hoy me puse mi gorra De Black Ops 4 Para ponerme en papel Suculento Pásenla chido Cuídense Sigan mi Twitter Sigan al DJ Gato En su Twitter Comparte el Twitter conmigo Así que pueden seguirnos A los dos ahí Pásenla chido Y vayan a ver El podcast Que subí el día de ayer Estuvo bastante bueno Muy interesante Tocamos muchos temas Algo nuevo Que quiero hacer Como que quiero Dejar un poquito De lado La parte como de hacer Tantas guías Y más bien como platicar Y como debatir Algunas cosas interesantes En cuanto a contenido Y cosas nuevas Que se van agregando Más que solo ponerles Como de Ahí está la historia O ahí está la guía Sino como que Creo que está padre Platicar las cosas De vez en cuando Pero bueno Eso es otra cosa Pásenla chido Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!